Música 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 ¡Séval! ¡Púva! ¡Ellám! ¡Vecky! ¡Naday, gala, udai! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Naday, gala, udai! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Yedilum, vetriye! ¡Eduy, ellám, vetriye! ¡Malayagay! ¡Geltssie! ¡Edu, malkalim, makiltssie! ¡Naday, gala, udai! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay! ¡Velllum, patay!